Vamos a escuchar la palabra de Hugo Martín, quien es el delegado de la Dirección General de Escuela. Queríamos que nos comente y nos ponga al tanto con respecto a lo que tiene que ver de cómo se está desarrollando la campaña de vacunación para los docentes. Bueno, nosotros tuvimos hace algunos días el primer operativo de vacunación. En esto, las prioridades se rigen a través de los criterios que se han acordado a nivel del Consejo Federal de Educación. Es decir que los primeros en recibir las vacunas fueron los docentes que estaban a cargo de los jardines maternales, docentes de nivel inicial y de primer ciclo, y directores y vicedirectores. Esto fue el primer grupo que se vacunó. Este operativo se realizó hace algunos días en el departamento de Rivadavia. Se vacunaron aproximadamente 460 docentes, 150 docentes, casi 200 entre Santa Rosa y La Paz, y se realizó un operativo grande en el Polideportivo de la Colonia. Se trabajó allí con docentes de Junín y San Martín, y se vacunaron aproximadamente 1.600 docentes y directivos. Así que en este primer operativo se han vacunado, teniendo en cuenta docentes de SEO, como te decía, directivos, docentes de primer ciclo, de nivel inicial, aproximadamente 2.200 educadores. ¿Esta campaña de vacunación se ha llevado a cabo con normalidad? ¿Era lo que ustedes esperaban? Sí, 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 se ha llevado con absoluta normalidad. Ha tenido muy buena recepción por parte de los docentes, quienes, bueno, obviamente nos han manifestado su alegría de poder vacunarse. Obviamente nos gustaría acelerar los tiempos y poder vacunar a todos en el menor tiempo posible. En esto dependemos no de una cuestión operativa, sino de la disponibilidad de las vacunas, ¿sí? Así que, bueno, ahora vamos a continuar ya con los docentes de segundo ciclo, luego de media, de ser jacén, celadores, ¿sí? Así que, bueno, estamos esperando que salud nos indique la llegada de las vacunas para organizar el próximo operativo, que será seguramente en los próximos días, entre esta semana y la que viene. En principio utilizaríamos los mismos lugares, ¿sí?, ya que están preparados para eso. Por ejemplo, en Rivadavia nosotros tenemos el centro de día que es un espacio que se ha destinado a la vacunación, no solo de docentes, sino también de adultos mayores. Así que pensamos si vienen en los mismos centros operativos. De todos modos tenemos que esperar, porque acá hay una cuestión de logística, de acuerdo a la cantidad de vacunas que salud designe para este nuevo operativo, también van a ser la estrategia del operativo en cuanto a convocatoria. Pero por el momento creo que seguiríamos en los mismos lugares en donde realizamos el operativo anterior. Bien, Hugo, continuando con este tema, queríamos saber cómo se está desarrollando el dictado de clases y también cuál es la situación sanitaria en los establecimientos educativos. ¿Se ha aparecido algún tipo de complicación, contagios? Sí, bueno, hemos tenido algunas escuelas en donde han habido algunos casos, algunas escuelas en donde hemos tenido que aislar unas burbujas, pero bueno, afortunadamente, y si miramos las estadísticas, hay dos cuestiones que se desprenden y en esto quiero tener la mayor credibilidad posible. En primer lugar, que el porcentaje de contagios que se ha dado en las escuelas es ínfimo, ¿verdad? Si miramos las estadísticas, está entre el 1, 1 y algo por ciento, ¿sí? Y lo que sí quiero destacar, porque esto es un mérito de directivos y docentes, la aplicación del protocolo que se está llevando en cada una de las escuelas. Esto nos interesa sostenerlo, porque me parece que, a ver, es tanta la información y tantos los insumos que recibimos todos y durante todos los días, ¿qué me parece destacar esta situación? La escuela, creo que en el ámbito en que estamos desarrollándonos, es uno de los lugares más seguros, ¿verdad? Porque es donde más se explica el protocolo. Esto solo basta con mirarlo desde afuera. Si nosotros miramos cómo se ingresa a una escuela, cómo se permanece allí, cómo se aplican los protocolos, nos vamos a dar cuenta que en ninguna de las otras actividades habilitadas se aplica un protocolo tan estricto, ¿verdad? Así que sí, hemos tenido algunos casos, obviamente, esto lo esperábamos, lo raro sería que no lo hubiésemos tenido. Pero, teniendo en cuenta los porcentajes, afortunadamente son ínfimos por ahora. Así que, bueno, el llamado es a que nos cuidemos en todas las actividades para que así podamos resguardar la actividad escolar y poder seguir con este tipo de presencialidad cuidada.